Buenas chicos, nada que deciros, hoy día triste, día de unboxing pero día triste, se nos fue Kire Toriyama Un beso al cielo al maestro, pero bueno, vamos con el vídeo Hoy os traigo una mega apertura de sobres de Fusion Worlds He estado probando los starters en la aplicación y va bastante bien, voy a ver que me sale, os voy a enseñar que tengo ya Que solo ha abierto 10 sobres de acumular y 8 que me regaló Kuro, que está en Japón, un saludito para él Y he conseguido 50 gracias a Montalfan, chicos, que ya sabéis que si queréis algo en su web, usad el código bubino11 en montafan.com Y nada chicos, ya estamos por aquí, estoy con doble ordenador, tengo uno aquí y la cámara ahí con el Mac controlando todo, ¿vale? Así que nada, si me veis un poco raro es porque estoy aquí en el ordenador abajo porque como uso Mac no me dejo utilizar el este, ¿vale? Vamos aquí a Deck para que veáis, tengo los 4 hechos, en vez de Goku he cogido Virus por probar, ¿vale? Vamos a Collections para que lo veáis Y aquí los tenéis lo que tengo, que es, guau, una locura, ¿eh? Si lo veis, todos los líderes, ¿vale? Tengo, tengo cositas, ¿eh? Se vienen cositas, pero mira lo que me tocó, a ver si sale Pues vamos a rojo y os voy a enseñar lo que me tocó en esos 18 sobres que vais a flipar Me tocó la SCR, me tocó la SCR, ¿lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo? Ahí me tocó una SCR, o sea que ni tan mal Y después en verde, vais a ver, en verde tenemos esto por aquí, tengo los líderes, guay Y mirad lo que me ha tocado, mirad lo que me ha tocado La SCR alternativa en 18 sobres, o sea, una locura Es más, es en los 8 que abrí de curo, me tocó las 2 SCRs Brutal, 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 brutal Así que nada, vamos a la Store Y vamos a ver ¿Qué nos sale en estos 50 sobrecitos que tenemos por aquí? Y nada chicos, por lo que vemos por aquí Tenemos que ir de 10 en 10, así que vamos Poco a poco a ver A ver qué nos sale, ¿vale? Vamos aquí Vale, nos quedan 40, yes Vamos a ver si nos sale algo guay Vamos a ver si nos sale algo guay Mira, hay 5 moradas y una amarilla Vamos a abrir primero estas A ver qué nos sale Pin, 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 pin Oh, una R Vamos a ver, de la Jinju Force Vale, y a ver qué más nos sale Dos R's, bien, 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 bien Un King Cold que nunca viene mal Y a ver qué nos sale más Sí, el Whis que hace menos 5.000 Así que, bien, 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 bien Next, vamos al Next Vamos a abrir este Vamos a ver qué nos sale Vamos a ver qué nos sale A ver si hay suerte Bueno Esta brilla demasiado Solo digo eso Otro King Cold Un Tensian Esta no brilla Uy, bien Otra de estas Esto viene bien Para jugar azul Uy, bien, bien, bien La de Goku Vale, vamos a abrir esta Que brilla poco Una Mai Bien Y vamos a ver esta Oh, la R Tercera, tercera De esta que tenemos Y vamos a ver esta Bueno Una R de Guldo De Guldo Para, para la Jinju Force Vamos a ver Vamos a ver 2.10 Aquí lo tenemos Abrimos esta Que nos toca androides Nos toca androides Esto es un pack de androides Ojo Goku Los Saiyan Que se hacen fuertes Uy, bien La segundita de esta Del Jinju Que la resteas Robas una carta Y con cooler La vuelves a estandear Y no te la pueden matar Si no te hacen cao directamente Vale Un universo 6 Una rarita Bien Una No común de Zamasu Y la amarilla ¿Cuál es? Vamos a ver ¿Cuál es la amarilla? La R Bien Del Final Hope Slash Bastante bien Bien, 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 bien Vamos con la siguiente Vamos con lo siguiente A ver que nos sale Vamos por aquí Oh Mira Un android 16 La extra del universo 7 Goku Vamos, vamos Android 18 Uy, bien El Songohan Childhood de 5 Vale Y vamos a ver esta Una Android 18 Del torneo de poder Vale Ahora solo nos quedan Los guays Vale Vamos a abrir el primer morado Vamos a ver que hay Uy Bien Una de Jinju Force Vamos a ver Está la tensión Esta brilla menos Bien Otro de 5 Mira Bien Este de 4 Está bastante bien Y vamos a ver Ojo El Chilet Ojo El Chilet Y vamos a ver esta Que es Que es Bien Un Virus SR Que guay Que guapo Que guapo Me gusta Me gusta Bien 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 Me gusta Me gusta Esto me gusta mucho Encima de Crítico Bien Para el macito rojo Que rico Vamos a ver Vamos a ver por aquí Vamos a ver que nos sale Esta que no brilla Vale Androide Vale Uy Mira el líder Mira el líder Ahí lo tenemos bien La tercera de la Jinju Force Del Jinju ese Vale Vamos a ver De rara Uy Un Jinju Bien Y como SR ¿Cuál ha salido? Vale Un cooler Ni tan mal Ni tan mal Este cooler Ojo Ese se juega bien Ese se juega bien Vamos a ver este Vamos a ver que toca Vamos a ver que toca Uf Ahí hay ese CR Esto es ese CR Chavales Esto es ese CR Madre mía Que sobre Que sobre Por dios Este no brilla Vale Vale El Gowasu Tenemos por aquí Al Blade of Despair Ojo El cuarto Ya tenemos cuatro Vamos a ver Uy Un Master Rossi Que rico Vamos con el azul Ojo Un líder alternativo Este es el líder alternativo ¿Verdad? O me lo he fumado yo Perdona Vale Vamos a ver que SR sale Vale La SR de Androide En verde Vale Y vamos a ver Que sale Vamos ¿Cuál nos toca? Uy La SCR De Songo Hansa Que bueno Voy a meter dos En el mazo verde Pero vamos Como Lo sabe Dios Lo sabe Dios Vamos No puedo ver esta Ah vale No, no, no Vale flip Vale Esta no es Awakened Yo creía que era especial Pero no Directamente en azul Salen los líderes Vale Vamos con el siguiente Ojo Que nos ha salido SCR Nos ha salido SCR Que bien Primera SCR De la De opening Vale Vale Lo tenemos por aquí Vale Que vamos a abrir Que brilla menos Estoy que no se Vale Un líder por aquí Ven el virus Vale Ahí lo tenemos La De Supernova Y vamos a ver Que SR Ha salido aquí Ojo Bien 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 Para Trunks Bien para Trunks Eso me gusta Vamos con la siguiente A ver que nos sale Vamos Estas las abrimos así Estas nos dan Un poquito igual Porque vamos a hacernos Con toda la colección Esto viene bien para verde Bien Vale El Trunks de crítico Me gusta Me gusta Vale Vamos aquí Vamos a ver la otra R Bien Bien Ya nos sobra Ese nos sobra Y vamos a ver que SR sale Vale Otra Ya tengo 3 de las androides 3 de las androides Y vamos a ver la amarilla Que es Porque yo no lo sé No sé que es la amarilla Eh Será Eh Alternativo No lo sé Vale Vale Nos han salido los blacks May Vale Y vamos a ver que es la amarilla Esta Ah pues no No sé Amarillo será que solo hay un Que solo hay un este Vale Perfecto Wildcard Perfecto Pues esos son wildcard ¿No? Para conseguir Vale Pues vamos con el siguiente Oye No nos ha salido ni tan mal La primera aperturita Así que vamos con el siguiente Vamos a ver que nos sale Venga A ver un poco de suerte Uy Ahí se SCR No puede ser Tío Me van a tocar todas las SCR Cada 10 Que suerte Que suerte tengo O el winrate Es muy alto Me gusta porque Esto ya nos va ayudando En azul Vale Una Kefla Vale Esto es para androides Bien Y esto La androide de 18 Venga Vamos a quitarnos estos sobrecitos Rápido Vamos rapidito Vale Esa en él Bien Este no brilla Este tampoco Mira un cooler Bien La R de Goku La R del Jinju Force Bien Y la encommon De el Black Kamehameha Me gusta Me gusta Me va gustando mucho Me va gustando mucho Vamos a ver Vale Jinju Force Vale Maestro Rosy Mafuba La Kale Vale Gero Uy el Jinju Bien Ya tengo los 4 Y aquí la R de Frost Bueno Este sobrecito un poco me Pero bueno Oye que tenemos ahí Un montón de De color inchis Vale Vamos a abrir los amarillos Que ya hemos visto Uy un pilaf Que bien Creo que ya lo completo R Vale aquí Y la R esta Vale vale Un Songo Han Adolescence Que se duele Se duele cuando entra Vale vamos con los amarillos Ahora no Vamos con los amarillos Que salen raras O algo así Que solo salen raras Vamos a ver Uy hay un SR ahí eh Hay un SR aquí Vamos a abrirlo Que pena que no podáis ver el cursor No se porque Pero no mando el cursor Vale Bien el Trunks Bien el Trunks Para jugar azul Y vamos a ver Que nos sale de ese R Uy un cooler Ya tengo 3 Bien 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 Ya tengo 3 Vale vamos a abrir esta amarilla Vamos a ver Vamos a ver Ambursing Ambursing Cooler Bien Venga Que nos Esta Eso es Vamos que el líder Me haya tocado Vale el Android 17 Aquí tenemos al Nail Tenemos al Kui Y como R Nos ha tocado el Frost Madre mía Frost creo que ya me va sobrando Un poco Vale aquí hay un líder Aquí Pum 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 Vamos a abrir esta Vale Uy un SR Madre mía Que pasa Que se cambia cuando le apetece Que bien Que bien Otro cooler Ya tengo los 4 Uy un líder Un líder Este es alternativo No es alternativo A ver No No es alternativo Bueno pero ya tengo un Trunks Creo que no lo tenía Así que bien Y la R de los androides Bien Oye Ni tan mal está saliendo esto Nos ha salido Más SRs De lo que yo creía Vale Una de 0 Bien para verde Ojo líder Ojo líder Este es el virus Este es el virus Oh si Es el alternativo Que de puta madre Vamos Vamos Y vamos a ver esta R Vale la de Goku Bien 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 Líder alternativo Que nos ha salido Vamos con esta Que hay SR Vale Uy solo no brilla esta Vale vamos con estas Bien Una R Bien una R Goku Black Eso está bien Otra R El Mecha Freezer S de 5 está Bastante potente Y vamos a abrir La SR que me ha tocado Que ha sido la de Uy la de Freezer De 4 Bien 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 This car can be switched To activate mode During the third phase Así que lo tienes que enderezar Con el líder Vale 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 Y vamos con la última Que hay SCR Hay rojita Vamos a ver que nos ha salido A ver si nos sale La de La de rojo Que está bastante bien Tener varias copies Si se lo tengo una Vale bien Abrir esta Ojo Tenemos un QI Pilaf creo que ya tengo Los 4 Perfecto Vamos a ver que SCR nos toca Ojo Es otra vez la alternativa No me lo creo Que me haya tocado La alternativa otra vez Si me ha tocado La alternativa Perfecto Ya tengo 3 del Chai Hood O sea es una locura Es un locurote Bien Vale Puedo pedir una Common no O algo así Vale Perfecto Perfecto Vamos con otros 10 Vamos con otra vez A ver si nos sale igual A ver si nos sale igual Venga Vamos a ver Que nos toca Vamos a ver que nos toca Otra SCR Pero esto que es Esto está muy cheto Esto está chetaísimo Esto está chetaísimo Yo os enseñaré partidas Pero Madre mía SR bien Madre mía Ya es que voy al Tuntun abriendo Abriendo Oh que bien Trunks Vale perfecto Que bien Que yo creía que era Alternativo Pero ya todo no se puede pedir Vale Abrimos Bien La panesita Ojo Bien Me ha tocado por fin Otro de 5 Macho Estaba esperándolo Como agua de mayo Vale Bien Un Jajirobe de 7 De los super combos Un Jinjufor Dos Jinjufor Vale Creo que de esos Ya tengo el playset Creo No me hagáis mucho caso Pero creo que sí Uy Este no brilla mucho Vale Líder Gohan Uy Una R Me ha salido por ahí Bien Bien Otra R Bien El Vegeta El Vegeta Perfecto Ya tengo dos de esos Y que nos ha salido New Este El Cooler Es alternativo No No es alternativo Pero no lo tenía Así que muy bien Y Cooler Back de coña Por lo que me han dicho En el competitivo Así que vamos a abrir este Uy Madre mía Brilla todo ¿Qué está pasando? Una R de Frost Bien Botamo UC UC Vale Bien Botamo Uy Salen muchas reps En este En este sobre Pero bueno Es normal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay Dios Madre mía Muchas gracias Monta Tío Uy ¿Qué dices? Se ha cambiado una SR Oh De fucking madre Que bien Que bien Que bien Tenemos ahí una Una Android 18 Se ha cambiado porque le ha apetecido Ojo Que bien Nos ha salido un sobre malo Pero que bueno Que bien Vale Vamos con las amarillas Que hemos visto que no son SRs Vamos con esta Vamos con esta Y ya estoy abriendo Al Tuntún chicos Ya estoy abriendo el Tuntún Vale Bien Estos eran solo R's Vamos solo R's Y después Un momento ¿Qué pasa mi gente? Que me han traído el paquete Del Top 16 Ya por fin De DHL Por fin Me lo han enviado Madre mía Los de Raid and Trade Ah Esto no corta Y creo que no tengo por aquí Vamos a ver Ojo Si viene de Raid and Trade Van a hacer los premios De Barcelona Voy a llorar Me van a enviar los premios Ya Del Top 16 Del Top 16 Que bonito Mi arma Vale Vamos a ver Vamos a ver Que nos han enviado Vale Uh Sobre Mierda Uh Sobre Top 16 Top 16 Vamos a ver Vamos a abrir Vamos a abrir esto A ver que nos ha tocado Ojo Ay me han enviado dos Que de puta madre Que de puta madre Me han enviado el vellito Uh Y el baby Genial Señores Madre Me han enviado dos Me han enviado dos Top 16 Vale 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 Perfecto Bien 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 Si Vale Vamos con ella No hay nada más No No hay nada más Vamos a ver Que es esto Porque me tendrían que enviar La alternativa Me tendrían que enviar La alternativa Así que A ver A ver que pasa Smartware Yo creo que la alternativa Va aquí en el Smartware Si Va en el Smartware Mira 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 Sobrecitos Sobrecitos Son gojanes Para vender Son gojanes Son gojanes Sobrecitos Esto está bien Y en el safe ward Vamos a verlo Vamos a verlo Guaa De locos Señores De locos Quien lo va a vender Yo lo voy a vender Quien lo va a vender Yo lo voy a vender Quien lo va a vender Yo lo voy a vender Tu 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 Aquí en el safe ward Se queda Vale Esto fuera Y vamos Con Lo siguiente Guaa Chaval Cuantos sobres Me cago en la leche Madre mía Mira Vegetitas Madre Cinco vegetitas Cinco packs de vegetas Así que Genial macho Madre mía Todo esto Para vender Que hay que Pagar todo Bien Bien Me han traído Lo del top 16 Solo me falta la metálica Me han dicho Que me la envían Próximamente Vale Me falta la metálica Así que Perfecto Pues nada Vamos a seguir Porque después de esto Ha sido muy loco Vamos a seguir Así que nada Vale Vamos a ver Una Bien Esta no la tenía Bien 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 Por lo menos Joder Zamasu Ya me podían tocar Con todo lo que estoy abriendo Bien Dos R's Y vamos a ver esta Bien Una UC Vale Ya solo nos quedan buenas Vamos a abrir Para SR Vamos a abrir Vale Vale Perfecto Bien Una UC Vale Bien Jinju Vale Guay La UC de Mai Y vamos a ver que SR nos toca Uy Bien El Goku Black De 6 Oh Perfecto Perfecto Me mola Me mola Me mola Bien 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 Que viene de lujo Que viene de lujo De lujo De lujo Vale En este no hay nada Excepto Uy mira Se ha cambiado esa A R Que bien Vale El Black Mejameha Muy bien Otro Son Gohan Y vamos de SR A ver que toca Uy Otro más Bien Dos Ya tengo dos Joder Ni haciéndolo Aposta Vale Vamos a ver que SCR Vale Tenemos la SCR por ahí No ha tocado SR En este sobre Vale 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 Uy una R Bien A Goku Black Vamos a ver que SCR Por favor La roja La gorra La gorra Perfecto Chavales No lo estáis viendo Lo voy a abrir aquí Madre mía Chaval Esta es la SCR Especial Especial Así que Mega apertura Chaval Esto está roto Esto es Pay to Win Señores Yo lo siento decirlo Pero esto es un Pay to Win Que no lo creéis vosotros De verdad No lo sabéis El Pay to Win Que es esto Vale Vamos a abrir otros Otros 10 sobres más Perdón Máximo Vale Uff Vale, 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 vale Mira En este no ha salido el SCR Chicos Ya no ha salido el SCR Porque ya era mucho Ya era mucho Vale Vamos a abrir Uy bien Una UC Vale Otro UC Se han cambiado Y vamos la R Uy bien Esta no tenía O sea O tenía una El Sinister Shadows Vale Vamos a abrir por aquí Vamos a abrir Pim, 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 pim Pim, 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 pim Pim, pim Bien Una R Vale, vale Otro Trunks Bien Bien Me gusta Me gusta tu rollo Me gusta como vas Me gusta como vas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga Otro UC Bien Un crítico Un Vegetta de crítico Bien El Final Hope Slash Vale Bien Vale Me vale Me vale Bastante Bastante decente Aunque no era nada Pero por lo menos Me vale para jugar Es lo que más me interesa A mi Bien Otro Vegetta de crítico Eso entra Pero muy chido Vale Creo que esa me sobra Creo que esa me sobra Ya también La de Blade of the Spade Creo que no Que van justas Las que llevo Vale Vamos con las amarillas Ya Vamos a abrir esto 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 Vamos esto Y vamos Que R nos sale Bien Un Goku Creo que ya tengo Los cuatro ahora mismo Puede ser No lo sé Vamos a abrir Este que me da Buen rollito Me da buen rollito Vale Dos R Bien O sea No podía tener tanta suerte Que en todos los Pads de 10 Me salía ese CR Bien Creo que este es Creo Creo Que este es alternativo O no lo tenía No, no lo tenía No tenía este de U7 Vale Perfecto Ya decía Yo digo Porque es No sabía que había Dos tipos de Goku No lo sabía No lo había visto bien Y bien 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 El Trunks Ya tengo Perfecto 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 Me gusta Me gusta Me gusta mucho Ojo Líder Que se ha cambiado así En un momento Vale Otro Vegetilla Una rara Vamos a cambiar esto Ahora sí Ahora sí Bien Creo que de esos Ya tengo los cuatro Vale Y el Chill Me sale Siempre Me sale cada dos por tres No He abierto una SR No puede ser Que malo soy Uy Mira Super alternativo Que es esto Tío Que es esto Esto es alternativo Era normal Y este es el alternativo Joder Vaya suerte Me gusta Me gusta Voy a jugar con ese Voy a jugar con ese Vale Vale R Bien R de Trunks Vamos R de Vegetta Que bien Que bien este sobre Bueno Me ha tocado una SR De Android 18 Es lo malo Vale Vamos a abrir el amarillo Vamos a abrir este Abrimos esto Esto Bien En UC Bien Vale Eso ahí Esto ahí Uy bien Ya tengo tres creo Pues solo tres he abierto Que pocos Vale Vamos a abrir Esta SR Vale Abrimos esta Abrimos esta Abrimos esta Vamos a abrir esta Abrimos esta Vamos 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 A ver que nos toca Majinju Force Que nos toca Bien Una Mai Ya tengo dos Ya tengo dos Vale vale Para jugar azul Ni tan mal Vale Perfecto Number one Vale Ahí lo tenemos Y nos queda El último pack De 10 Vamos ahí Vamos a Hacer el último pack De 10 Vamos a ver si nos sale SCR Por favor No ha salido SCR Y solo Solo una con SR Mmm Mala apertura esta Mala apertura Mala apertura Uy mira Ese se ha cambiado R Ese también Vale 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 Bien Bueno esas SR me valen Esas SR me valen Vamos a decir que si Venga Vamos 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 que no se quede el video muy largo Vamos ahí Ahí Vale Vale Venga Es que después de lo otro Ya estoy tan arriba Que me da igual lo demás Uy mira Ese se ha cambiado UC Vale UC Vale R Bien Vale R Bien Uy como se cambian a R Como mola La Supernova Vamos aquí Abrimos este Abrimos este Uy aquí Ha tocado un líder Un líder Uy creo que este es el alternativo de Jinjo O no he abierto el normal Que puede ser también Vale El normal no me había tocado Por ejemplo ¿Ves? Vale ahí lo tenemos bien Ya tenemos el cuarto Goku gordo Bueno Goku gordo es Cell Y el gordo es Cell O sea el no Goku Pero bueno Otra vez el líder Vale R Bien Y las dos últimas R's Vale 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 Vamos ya con los sobres de Raras Vamos con los sobres de Raras Pin 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 Vamos a ver que nos ha salido el líder Ojo El Songo Han Chaihut Pero el alternativo Me mola Me mola Muy guapo Muy guapo Venga y la última R Un Kray Un Kraytikin de Trunks Bien 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 Ojo Los Awakened Que me han tocado Vale Jinjo Force Vale Vale Venga a ver que nos toca Mira Uno de los que juegan los King Cold De 4 Vale Ahí lo tenemos UC Vale Uy mira Este sí Va a ser alternativo Ah no Y porque me sale otra vez nuevo Que es diferente Habéis visto Me ha salido nuevo Si ya me ha tocado antes Ah bueno Porque a lo mejor Como está la misma tanda Me sigue saliendo nuevo Puede ser Puede ser O sea mi fumada Yo que os hablo por aquí Que flipas Vale Esto hago aquí Hago aquí Vale Vamos a ver que nos toca Aquí Aquí Vale Y de R Vale Bueno Un Vegetta de estos Ni tan mal No me ha tocado ninguno Vamos con el último Vamos a ver que ese R nos toca Madre mía Vamos a abrir esto Abrir esto Vamos al de arriba Vamos al de abajo Y la última ese R Es Bien Bien El Vegetta de 4 Verde Que no tengo ninguno Este Es muy bueno Me gusta Me gusta Que van matando Cositas Di que sí Y encima te Te rampeas Que bueno Que bueno ese Vegetta Que pena no tener más Vale 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 Pues por ahí tenemos Uy Le he dado sin querer Oye No nos podía salir Todo perfecto Pero bueno Eh Ni tan mal Como se ha quedado la cosa Sabes Ni tan mal Como se ha quedado la cosa Vamos a deck Vamos a colección Vale Vale Flipa Flipa Vamos ahí Uy Me he ido muy para abajo Vemos ahí Los de coste 7 Los de coste 6 ¿Ves? De 7 Tengo 2 Tengo 2 De esta Tengo 2 2 Y una de esta Tengo 3 SCRs Y vamos a buscar Al de 4 Que es aquí Tengo 1 Y una de la 4 Perfecto Pues nada chicos Recordad que si queréis Vuestros códigos Meteos en montafan.com Con el código Bubiño11 Espero que os haya gustado Rafa te lo vuelvo a decir Muchísimas gracias Por los códigos Así que Nada Nos vemos en el siguiente episodio Adiós